En el final, abre los brazos Francesquini, el envidio que vino ahora de Pajón, defiende Serrano, Piri, penal de Testa, penal de Testa, penal de Testa, penal para Chacarita, sí señor Clarito, penal para Chacarita, no hay nada que reclamar, lo tengo de frente, penal para Chacarita, sí señor, penal para Chacarita, mano de Testa, cuando el remate iba al arco del jugador Piri, y hay penal para el equipo local, pero toda es de Damián Trillini, ahora la repetición. No se puede explicar lo que está ocurriendo en Chacarita a nivel emocional, intenso, Testa se quiere cubrir la cara con la mano, pero extiende el brazo, interrumpiendo la trayectoria del balón, ¿qué le importa a la gente de Chicago que uno pueda aplicar una explicación reglamentaria sobre la situación? Mano extendida, evita el gol de Chacarita o el disparo que iba al arco, Vigliano tapado, se apoya en su asistente Brailovski, clarísimo, penal de Testa, que quiso evitar el disparo al arco, no hay nada para discutir, viene el árbitro en amonestar. Y en Chacarita también se vive algo parecido, Daniel, los jugadores de Chacarita en el piso, Tauber que ha habido a cabecear, es un final tremendo, qué responsabilidad para Pajón, ¿no? Tiene que lo va a patear Pajón, hay que hacerlo igual, es la chance de subida para Monjor o para el que patee, es un arqueo suplente de Chacarita, viene Tauber, eh, siguen las discusiones, la pelota la tiene Toledo, amarilla para Cristian Gómez y antes para Testa, claro, Testa por el penal, Daniel, creo que lo va a patear Tauber, ahí está Tauber, sí, sí, yo no había visto bien el jugador que tenía la pelota en las manos, gracias Héctor. Tauber habla, lo va a bancar Tauber a Toledo, nos quedan dos héroes, ¿no? Monjor y Toledo, ahí está, hay que ser héroe si lo hace, es una enorme... Y como está dado el horario, el término del tiempo del partido, es que patea y se termina. No hay rebote, no hay nada, seguramente no habrá rebote, eso es lo que tendrá que explicar. No, no, supongo por el tiempo, ¿no? Vamos a ver, lo estamos pasados, pero él no lo puede creer Pajini. Impensada oportunidad para Chacarita, que hace cuatro minutos estaba dos goles abajo, ahora está un gol abajo. Con la chance de convertir el penal y pasar y quedarse en la primera vez nacional, qué frustración para Chicago si se da así después de un partido redondito que había hecho el equipo de Pajacini, pero el premio a no cesar nunca en Chacarita. De ser héroe de Carboni, a ser los dos goles del ascenso, al que perdió y a esta situación. Fijate vos cómo pasa de héroe, a no serlo por esta cuestión que todavía está por resolverse, si no pasa nada, será el héroe definitivamente por los dos goles que convirtió. No hay indicación de Vigliano que se termine solamente el penal, quizá deje un rebote, salvo que se meta. Le habla Vigliano a Toledo, es el momento más impactante del partido. Toledo, lo que vinimos a buscar, no recuerdo un final así en los últimos años en un juego argentino. No hay daño, no hay daño. Toledo con carrera habitualmente fuerte, se tiene Femontior, Toledo en el mano a mano, si lo hace Chacarita se queda, si no se va, llega Toledo, 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 atacó el arquero, atacó Montior que es el héroe del partido en Chicago en la primera vez nacional, Chacarita se fue el descenso, impecable Montior, todos los aplausos son para Montior, cómo cambia la vida en un segundo a otro, estaba muerto Chicago, revivió, estaba vivo Chacarita y se murió. Literalmente...